Bueno, ahora sí, eh, a través del juego de Cádiz, llevamos los ojos, hacemos un viaje imaginario hacia Córdoba, porque todo es cierto, yo no me he hecho nada más que me pasa con mi vida, tengo la secundaria, cuando yo me duele bien. ¡Sí, agente, vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!